Quitar los ahorros de los fondos es robárselos. Aquí pues tenemos una disparidad de criterios con nuestro amigo Oscar Iván Palacio. Es cierto que los viejitos parten el corazón, los viejitos que no tienen quien los atiende y quien los asista, pero con la plata de los que duraron años y años recaudándola para poder vivir en la vejez, con la plata de las pensiones, con los que están haciendo esos ahorros para tener un horizonte despejado cuando llegue la hora del no trabajo, eso es infame. Entonces a ver cómo se atiende a los viejitos, pero no quitándole la plata a los fondos de pensiones, que además la tienen invertida en proyectos importantísimos para el desarrollo del país. Cuidado, se quieren robar la plata de los fondos de pensiones y quieren producir un doble efecto desastroso. Dejar a los pensionados actuales en el aire y limitar las inversiones gigantescas que tienen los fondos de pensiones en proyectos de la mayor importancia para el país. Gracias. 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 Gracias.